¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué demonios! ¡Este güey es rapidísimo! ¡Ají! 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 ¡Turbo Fostón! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón. Yo soy Chad. Continuamos la historia de estos monitos rescatadores de la humanidad. Bueno, ya no de la humanidad, de la Tierra. Porque ya ven que supuestamente en esta onda ya no existen humanos, solo changuitos y personas malas. Hemos llegado hasta este lugar, muchachos, donde hay mucho telefonito, mucha telecita, mucha cosa loca. Aquí la vamos a pasar un poquito mal, muchachos. Me la estoy temiendo porque hay unos telefonitos como estos que están aquí, no sé qué sean, pero andan disparando como locos. Pero hace rato me aparecieron un par de... ¡Esos meros! ¡Esos meros! ¡Uh! ¡Su madre! ¡Ay! Le tengo más miedo a esos que a la grandota que se acerca. Ahí está. Como pueden ver, muchachos, cambiamos de arma. Tenemos esta vez un lanzacohetes múltiple. Y la vieja confiable, muchachos. ¡Chackle point! Empezando rápido. Y ya ven... ¡Oh! ¡Mini... ¡Eh! Ponlo ahí. Pon aquí el changuito y vámonos. Vámonos, changuitos. Vámonos. ¡Mini jefe aquí, muchachos! ¿Qué onda? ¿A qué hora y por qué? ¿A qué hora y por qué? ¿Quién sabe? Pero hay que destrozar todo lo que nos pongan. ¡Demon! ¡Me estoy muriendo! ¡Tan rápido! ¡Tan rápido! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Pérate! ¡Aguántate! 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 ¡Pon atención! ¡Aguanta! ¡No quiero! ¡No quiero morir aquí, señor! ¡Quiero seguir! ¡Pibito y coleando! ¡Rayos! Aquí ya se ve que nos estamos acercando a algo importante, muchachos. Porque... ¡Ey! ¡Esto no es normal! ¡Esto no está bien! ¡Denme cosas! Yo cambié a este multicañón porque hizo unas cosas bárbaras hace ratito, muchachos. ¿No lo vieron? Pero hizo unas cosas bárbaras. Dije, vámonos, vámonos, muchachos. ¿Tardas en cargar? Pero bueno, siento que vale la pena, muchachos. Siento que vale mucho la pena. ¡Aguado, aguado, aguado, aguado! Porque un golpe sería fatal. Un golpe sería definitivo aquí, muchachos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Aguanta! ¿Que no se mueren? ¿No qué...? ¡Uah! ¡Eso! Creo que ya se murió. No, todavía no, todavía no. Todavía no. Hay que madrearlo con todo. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Por fin! Ya me estaba desesperando un poquito que estuviera el sonidito de... ¡Piu, piu, piu, piu! Lo mismo que pasa en Legend of Zelda cuando estás quedando sin... Sin sangre. Bueno, con un solo golpecito de sangre empieza a vibrar por todos lados y a ponerse locochón. ¿Aquí alguien me va a perseguir? ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Ay, pochitos, pochitos! ¡Somos amigos! ¡Yuu, hu, hu! ¡Ah, shit! ¡Por querer hacerla de amago! No me salió, muchachos. No me salió, pero ahí está. ¡No, saquense! ¡Uy, esos re... Esos, este... Telefonitos están locos. ¡Ah, no, no son...! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muchachos, eso está muy loco! ¡Oh! ¡Ah, shit! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh! 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 ¡Estoy seguro, que estoy seguro! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Ah, maldito! ¡Oh! ¡Ya creo que lo destruí! ¡Oh, demonios! ¡Oh, diablo! ¡Es la que nos acabamos de meter! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Para arriba tenía un lugar secreto. Vamos a ver si nos respetan este lugar. A ver si este era el lugar por el que nos teníamos que ir. Porque, ¿qué tal si...? Espérame, es que tengo como que la... A ver, espérame tantito. No me vayan a salir nadie, por favor. Porque aquí yo ya los golpeé. ¿Ya vieron? Aquí todavía tengo que ir a otro lado. Se los dije. ¡Uy! ¿Qué pasó? Se tardaron mucho en salir, alcoxitos. Espérate, espérate. Era una broma. Nada más algunos y ya. Ahí está. Entonces, por aquí me tengo que largar. ¡Oh, Raiz! Entonces, si era por allá, muchachos. ¡Demonios! ¿Por qué no me dicen? Seguramente aquí vamos a encontrar algún... Al bebecillo. Bebelín. ¡Oh! ¡Ándale! Estaban los de la selva, muchachos. Entonces... Vértebra, vértebra. ¿Tres de esas? Venga, venga. No hay problema. Tenemos a la vieja confiable. Le vamos a decir la Betsy. La Betsy. Tenemos a la Betsy, muchachos. Ya ven que avienta como mil de estos a la vez. ¡Ay! Fíjate. Betsy andaba aquí fallando. Ya se va, ya se va. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, pendiente! Entonces, madres, me pegan. Bueno, qué bueno que guardé esta cosa. ¿A eso vine? ¿A eso vine? ¿A eso vine? Muchachos, ustedes pueden verlo. Que no sé si hay por ahí easter eggs o cositas que pongan en los escenarios. Seguramente sí, muchachos. Pero yo me estoy concentrando mucho en la acción y en sobrevivir, básicamente. Ándele, ándele. ¡Ay, ay, 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 cosas! ¡Ah! ¡Refri nos volvemos a encontrar! ¡Refri asqueroso! Vale. ¡Venga, venga! Es que aquí ya están juntando a toda la racita. A todo lo que encuentre. Ya está aquí, muchachos. Vamos a este lado antes de que alguien nos ataque. ¡Ah! Había guardado ese por si las moscas. Pero creo que se desaparecen una vez que los... Que están descubiertos, vaya. ¡Pate, pate! Aquí falta... ¡Eh, eh, eh! ¡Sabía, sabía! Sabía que venía algo muy asqueroso por aquí. Vea, te deja que vayan mis chavos. ¡Ay! ¡Ay, qué tonto! Bueno, sirvió que... Para congelar esos sujetos... ¡Ah! ¡No, no! ¡Ya te metiste conmigo! ¡Ah! ¡Oh, maldita sea! Nada más porque no estaba cargada esta madre. ¡Maldita sea! ¡Malditos! ¡Malditos telefonitos, demonios! ¡Teléfonos descompuestos! ¡Ay! 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 Saltando con todo. ¡Eso! ¡Oh, espérate! ¡Es que dispara, dispara! ¡Eso! ¡Ah, la madre! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Estos wees explotan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, qué momento! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Protégeme! ¡Esto se está poniendo muy pesado! ¡Y es el primer nivel! Bueno, el primer nivel ya lo pasé, ya saben, es como uno de carritos, pero ya me adelanté, vaya. O sea, este vendría siendo el segundo nivel, o sea, este vendría siendo el segundo nivel de esta, presumiblemente última parte, muchachos. ¿Por qué? Porque, le digo presumiblemente, porque hace ratito vi que eran cuatro o cinco niveles en vez de los tradicionales cuatro o tres. ¡No, gordo! ¡Esos! Y entonces dije, rayos, muchachos, aquí nos estamos metiendo en algo choncho. ¿Por qué salen rayos de ahí? ¡Identifíquense! ¿Vean? Ahí hay un chingo de cosas. Y entonces dije, ¿por qué está saliendo esto? No tengo ni la más mínima idea. ¿Saben qué, muchachos? ¡Órale, vayas al demonio! ¡Pues sí! ¡Nomás ando guardando esto para el final! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Uy, güey! Me dices, hay allí, muchachos. Pero lo aproveché bien, ¿a poco no? Lo aproveché bien. Ya está vidita y toda la onda. Ahora regreso por estos para que me llenen un poquito, ¿no? ¡Ay, güey! Es muy poquito, rayos. Yo pensé que me iban a llenar casi todo. ¡Ni modo! ¡Ni modo! Uno lo intenta y a veces funciona, a veces no. Ahí está, perfecto. Podemos decir que nos falta nada más uno de los... De hecho, estaba viendo en la tienda y solo me faltaban diez armas por descubrir, muchachos. Y quedaban tres niveles más. Así que, por ahí se me fue alguno y tres de cada nivel. Y ya yo creo que el malandrín... ¡Uy, hijos de su mal... ¡Ay, espérate, espérate! ¡Es que eres tú! ¡Ay, ay, ay! ¡No sé ni qué estoy haciendo! ¡Apreté un buen los botones! ¡Tengo mucha miedo! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete! ¡Dispara, mijo! ¡Dispara, mijo! ¡Oye! ¡Eso! ¡Eso! No sé qué hice, pero la estrategia funcionó. ¡Utilicé dos de estas madriolas, muchachos, para disparar! Vamos a cambiar este y cambiamos. ¡Venga! Entonces, acá continuamos con la aventura, ¿no? ¡Hijo de su madre! Bueno, me hubiera esperado. Pues vamos, vamos, vamos a ver qué anda. ¿Qué nos depara el destino de este lado, muchachos? Seguramente el último de estos planitos, ¿verdad? A ver, vamos a poner aquí uno de estos. Vamos, disparamos, y le disparamos a... ¡Eeeh! 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 ¡Ah! ¡Me siguen! ¡Es que eso ya es una grosería! ¿Cómo tienen misiles teledirigidos si son los telefonitos? Todavía me hubieras dicho, no, es una computadora o algo así, ¿no? ¿Un telefonito qué? ¡Pobrecillos! ¡Eeeh! 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 ¡Muy mal! ¡Ah! La baraja, mira, con la... ¡Ah, no! Pensé que había sido la última vida, hijos de su madre. Ya tengo el tercero. ¡Ya larguémonos de aquí, demonios! Nos está tomando más de la cuenta. Pero es que supongo que vale la pena, ¿no? Meternos ahí y descubrir todas las armas disponibles. Que eso sí, soy muy quisquilloso, muchachos, a la hora de descubrir nuevas armas, si se dan cuenta. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chíntolas! ¡Vámonos, vamos, 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 vamos! ¡Disparando, disparando! ¡Ya vimos que los teléfonos más rojitos son los que disparan misiles teledirigidos! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Vengan, salgan, mis pequeños amigos! Y tiren el paro de la vida, porque aquí, ni modo, ni modo. Si aquí hay jefe, ya bailó, muchachos. Si aquí hay jefe, ya bailó. ¡Umm! ¡Chacalaca! Es que aquí no puedo arriesgarme a perderlo todo, muchachos. ¡Oh! Esta madre me puede dar cosas. Esta cosa me puede dar algo. ¡Oh, eso! Eso, vamos a quitar la basurita del lugar. Los tanques siguen entretenidos con los changuitos. Vamos a ponerles otro, porque si no, se vuelven loquitos aquí, ¿verdad? ¡Changuitos! ¡Sigue haciendo tu trabajo! ¡Ah! Por cierto, los changuitos son nuevos, muchachos. Son renovados. Modelo 2021, muchachos. Ahí los ven, mira. Son azulitos, bien coquetos. ¡Ay! Oye, tú, Telecita. Se siente como muy importante esa cosa ahí, ¿no? ¡Bum! 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 Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, muchachos. No me puedo ir sin... Dejar... Dejando a estos cuates a cargo, como si fueran que, ¿eh? ¡Como si fueran que! Nada, 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 nada. Dispara, papi, dispara. Lo tengo que destruir, cabrón. Esto es una... Esto es una misión personal. Bueno, ya destruí a uno, mira qué buena onda. ¡Bum! Eso. ¿Ya se murió? No, ¿verdad? Sigue. No, hubiera sido mi muerte ahí. Eso, eso. Yo puedo con tres, estoy más, muchachos. Con tres, estoy más. ¡Ay! 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 Ahí está, ahí está, ahí está. Venga, venga, venga. ¡Sí! ¡Demonios! Se los dije, vale totalmente la pena, demonios. ¡Oh! ¡Diablos! No mueras, no mueras. ¡Check it! ¡Check it point! Esto ya me da una tranquilidad, muchachos, porque sé que si de repente aquí se me va la olla, ya, que es lo más seguro, porque vamos a entrar a ver qué pasa, ¿no? Ahí está, ahí está, y ahí es. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡No, no, 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 no! ¡Telefonitos! ¡Ah! Se los dije, se los dije. No hay problema. Esto estaba presupuestado. Vamos a arreglarlo, muchachos. A la siguiente, ya sabemos qué va a pasar. Vamos a poner a los chilos, a los buenos, a los muchachos, así les llamo yo. Vámonos por acá, muchachos. Vámonos. Ahí está. Perfecto. Vamos aquí a estos carnales y vámonos. ¡Director, directo al caos! ¡Directo a la destrucción! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Otra, Tau también! ¡Y tú también! ¡Cómo no! Y también... ¡Ah, no, no podemos ser super saiyajines! ¡Ni modo, ni modo! ¡Sí es esto, sí es esto! ¡Uh! 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 ¡Eso, eso! ¡Oh! ¡Oh, changuitos! Ahí está, se los dije. ¡Se los dije, demonios! Si nada más nos faltaba un poquito de inspiración y de estrategia, demonios. Ahí está. ¡Stage clear! ¿Ya lo pasamos? Vamos a ver qué sigue, muchachos. Es que ya me está poniendo nervioso el resto del juego. ¡Vamos! Ya estamos. Al parecer aquí nos marca que es un jefe, muchachos. Y después aparecen otros más, así que ya estamos perfilados hacia el final en esta región de Osaka, muchachos. Así es que vamos por el jefe, o al menos por este jefe. ¡Ya se vislumbra al final, muchachos! Ya estamos cerca. Aquí ya se ve todo esto. Ya se ve que estamos pisándole los talones al sujetín. Mira, hasta dice algo ahí. Dice, Hea Il Siete Po. Ya saben, muchachos. Esa es estrategia, no sé la verdad. ¡Oh! Es el doctor malito. Mira nada más cómo camina. Está en cuadritos diferentes y toda la onda. ¿Qué onda? Esta cosa no es como las otras cosas que hemos luchado. No, Masaru, creo que es... ¿Qué? ¿Es su propio compañero? ¿Es Kotetsu? ¿Qué sepa la de Monikin es Kotetsu, muchachos? Pero bueno, creo que ese lo podemos golpear o qué. No, no, va a estar solito. No, no, no. Intrusos, intrusos de eliminar. ¡Aquí vienes! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hola! ¡Pérate, pérate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pérate! ¡Pélate con él! ¡Pélate con él! ¡Pélate con él! ¡Pélate con él! ¡Pare eso puse chanquitos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ah, shit! Me fui directamente a golpear contra él, muchachos. ¡Uy, wey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Parece que aquí, muchachos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Está la turna de estas, papi! ¡Eso! ¡Oye, mis changuitos pasaron desapercibidos, muchachos! ¡Qué feo! ¡Oh! 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 ¡Pero qué demonios! ¡Este güey es rapidísimo! ¡Ají! 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 ¡Changuitos! ¡Salgan a pelear! ¡Salgan a pelear, changuitos! ¡Ustedes pueden! ¡Ustedes pueden! ¡Uy, wey! ¡Él sabe quién es! ¡Él sabe quién es el original! ¡Me está golpeando mucho! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¿Dónde está el golpe? ¿Dónde está el señor este? ¡Oh, diablos! ¡No sé ni a quién darle ni cómo! ¡Está muy complicado! ¡Yo creo que mejor con esta! ¡Vámonos, dispara! ¡No le he dado nada, muchachos! ¡Ni un suspiro le he bajado a este carnal! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que mi arma secreta, los changuitos del diablo no funcionan! ¡No funcionan para nada! ¡Mírenos! ¡No puedo ni darle a este güey! ¡Ahí está! ¡Ya le di uno! ¡Por fin! ¡Sáquese! ¡Sáquese, mijo! ¡Ah! ¡Sayayín, perro! Creo que no fue la forma ni el lugar, pero ni modo, muchachos. Así es esto. Así es esto. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, papi! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya soy Sayayín! ¡Ay! ¡Ya no soy Sayayín! ¡Me siento desprotegido! ¡Terech! Esa cancioncita me pone de nervios. Al principio era muy feliz. ¡Todo esto! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Napi! 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 Changuitos, hagan al menos bruma ahí. Que no me pegue tan fuerte. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso sí me entró certero! ¡Demonios! Sí sentí como me dobló hasta las rodillas. ¡Uy! ¡Uy! ¡Algo pasó! ¡Algo pasó! No sé qué está pasando, pero... ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora es más rápido! ¡Ah! ¡Tiene el Kayoken! ¡Aguas! 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 ¡Oh! ¡Aguas! A ver, aguanten, muchachos, que tengo que acomodar mis armas. A ver, es tiempo de la revancha, muchachos. Ya hicimos unos pequeños ajustes. Traje una arma con más balitas y otra láser. Y a ver, lo que pueda hacer, muchachos, lo que se venga. ¡Vámonos! Tenemos que sobrevivir aquí. ¡Oh! 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 ¡Ay! 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 ¡Oh! Hay que que se desaparezcan. Aquí es momento de huir, muchachos. No hay que hacernos los héroes. ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! ¡Yuu! ¡El láser! ¡No te esperabas el láser, papi! ¡No te esperabas! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Cómo soy un maldito escapista! ¡Demonios! ¡Me dicen el Houdini! ¡Hop! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 muchacho! ¡Ey! ¡Calma! ¡Calma! ¡Porque me enojo, eh! ¡Hijo de su madre! ¡Mira nada más! ¡Mira! ¡Carga, muchacho! ¡Carga! ¡Ay, güey! ¡Casi me clavo yo solito! ¡Vamos a dispararle ahora! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! ¡Qué idiota! ¡Me metí al fuego! ¡Estoy viendo y no veo, muchachos! ¡Estoy viendo y no veo! ¡Demonios! ¡Hop! ¡Hop! ¡Venga, venga! ¡Hop! ¡Hopity hop! ¡Hopity hop! ¡Hopity hop! ¡Demonios! ¡Ando muy esquivador, muchachos! ¡Pero al parecer esa es como que la clave de ahora, ¿no? ¡Este guando! ¡Haciendo formas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! ¡Lañiras, perrin! ¡Lañiras! ¡Hop! ¡Hopity hop! ¡Actívate! ¡Escudo! ¡Escudo, ¡actívate! ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Me salvó de un golpe! ¡Iji, ji, ji! ¡Tututututut! ¡Nadmas, carnalito! ¡Es que también no te ves, güey! Creo que ha de ser algo... ¡Ah! ¡Qué! ¡Tenía escudo! ¡Tenía escudo! Bueno, también creo que... Que... Le pedí mucho el escudito, ¿verdad? Ahí te instaló esta madre... ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me vi soberbio, muchachos! ¡Me vi soberbio! ¡Le quise plantar ahí una... Metralleta en el rostro! Creo que no lo tomó muy bien... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Oigan... Yo siento que... No me dieron cinco golpes... Me habrán dado tres a lo mucho, ¿no? ¿Me bajarán doble los... Los madracitos o qué onda? ¡Oh! 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 O sea, esto es de... De andar bailando con este carnal, ¿eh? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Yo me sé... Algunas cuantas, ¿eh? No te preocupes... ¡Hop! ¡Eso! ¡Hop! ¡Hacerla! ¡Oh! ¡La cruzadeña pernambucana! Y ahora sí a disparar... ¡Hop! ¡Hop! ¡Eso! Ya me dice Saiyajin, muchachos... No es por asustarlos, pero soy Saiyajin... ¡Oh! Bueno, todavía no... Pero ya tengo el poder... Ahí está, ahí está, ahí está... Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle... Vamos a dar el 100 que le estoy dando... ¡Ni siquiera está ahí! ¡Imbécil! Ahí está, ahí está... ¡Oh! ¡Oh! ¡Aguas! 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 ¡Aguado! ¡Aguado! ¡Sigamos bailando, muchachón! ¡Sigamos bailando! ¡Vámonos para allá! ¡Uuuuuh! ¡Hop! ¡Hopity! 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 Saltando, saltando sin parar... Ahora sí le plantamos una de estas... Y que le pegue... ¡Eso! ¡Demonios! Ahora sí me... ¡Ay! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo, papi, tranquilo... Al menos ya le veo como que un final a la sangrecita, ¿eh? No sé ustedes, muchachos... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah, no! Me dio en lo mismo que dije hace rato... ¡Oh, shit! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Ey! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aguas! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Aquí le plantamos una... ¡Oh, oh, oh! ¡Oye! ¡Ah! ¡Qué madrazo me acomodó! ¡Ese me dolió! ¡Ay, lo de tu madre! ¡Ay! ¡Ponte, ponte, ponte, ponte! ¡Eso, eso, eso! ¡Equipo en otra! ¡Ah! ¡Ya no tengo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No más! ¡Este güey no me deja ni disparar! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Guado, guado, guado! ¡Laser, laser beam! ¡Upa! ¡Laser, laser, laser! ¡Laser, cabrón! ¿No ves que viene pa' acá, güey? Y no le podemos dar ni pinche suspiro. ¡Ah! ¡No seas mamón, cabrón! ¡Chingao! ¡Ay, cabroncito! Yo también puedo con esto y más. ¡Aoh! ¡Ah! ¡Venga, segunda fase, muchachos! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ah, chinga! ¡Demonios! Es que no... ¡Ah! Ahí está, ahí está, muchachos. Es con poco, poco, poco. Mira, puedo cruzarle. ¡Vale, cabrón, disparale! ¡Oh! ¡No! ¡Es así, lo salté, cabrón! ¡Oh! Es que si voy hacia él... O sea, donde esté... La libro. Eso, ¿ya vieron? Ya vieron, ya vieron. ¡Oh! Eso. Sigue disparando, sigue disparando. ¡Oh! ¡Ay, güey! Es así, la calabacía, la calabacía, la calabacía. ¡Oh! Eso. Pon aquí una. Eso. ¡Oh! Eso. Vamos a ser los dos, vamos a ser los dos. ¡Tú y yo contra el mundo! ¡Tú y yo contra el mundo, cochinadita! ¡Oh! Vamos a poner uno de estos, a ver, de pura calabaza. ¡Oh! ¡Oh! De este, de este, papi. Eso. Eso. ¡Oh! Eso. Y ponemos otro de este y vamos a ver qué pasa. Si alguien nos apoya. ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Dispara, dispara! ¡Oh! Eso. ¡Podemos, podemos, podemos! ¡Ay, güey, qué idiota! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Se está acabando, se está acabando! ¡Poquito, poquito, poquito! ¿Ya pasó una tercera fase? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Este, güey! ¡Es Flash! ¡Ah! 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 ¡Oh, shit! ¡Me va a encerrar, me va a encerrar! ¿Sabes qué? ¡Ah! 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 ¡Se es cabrón! ¡Ah! ¡Qué cabrón eres, hijo de tu madre! ¡No! ¡Ya bailó! ¡Ah! 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 ¡Si me toca una vez, me muero! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo huí! ¡Como todo un maldito este! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Una X! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Pasa! ¡No! ¡Me alcanzó el hijo de su madre! ¡Vámonos, muchachos! ¡Andamos con todo! ¡Andamos con todo! ¡Está su segunda fase apenas! ¿O tercer? ¡No! ¡Segunda! ¡Segunda, muchachos! ¡Segunda! Andaba enfrentándolo en Super Saiyan, pero dije en él! ¡Vámonos! ¡Pelón, pelón, pelón! ¡Cómo no! ¡Como el niño se crea! ¡Pelón, pelón, pelón! ¡Así andamos, muchachos! ¡Así andamos! ¡Venga, que se viene lo bueno! ¡Venga, que se viene lo bueno! ¡Dale, cabrón! ¡Dale! ¡Pole ahí algo ahí! ¡Pole algo ahí! ¡Venga! ¡Venga, estoy listo para ti! ¡Venga! ¡Venga, muchacho! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Deja ponerme una de estas! ¡Ay! Ponerme una de estas madres y pongo otra de estas aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Wow! Esto me está poniendo de nervios porque apenas vamos un poquito más de la mitad, muchachos! ¡Un poquito más de la mitad! ¡Póngale, póngale, póngale! ¡Ja! ¡Ja! ¡Venga! Esto lo hicimos perfecto, lo hicimos bien. Muchachos. ¡Venga! ¿Espantosa X o qué sigue? Sí, espantosa X. ¡Uah! ¡Aaah! ¡No, el fuego! ¡No seas imbécil! Disparale, pon esto ahí. ¡Venga, venga, venga! ¡Podemos, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Cómo no! ¡Sí, podemos! ¡Cómo no! ¡Uy, güey! ¡Este güey se teletransportó! ¡Ah! 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 Ahí está. ¡Venga, venga, venga! Ya no tenemos protección, muchachos. Ya nada más estamos ahí. Él y yo. Él y yo contra el mundo, muchachos. Dispara con esto. ¡Wow! 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 ¡No! ¡Este sí me alcanzó el cabrón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Estamos a punto, chingado! ¡Estamos a punto! ¡No seas mamón! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Aguardo, aguardo! ¿Por dónde se mueve este cabrón? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Borrujitas! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No seas mamón! ¡Es lo último que me queda! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Demonios! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a darle! ¡Esta ya es una de la segunda fase de este carnalito! Es donde ya corre como, biche, este... ¡Quicksilver! Todavía están lejos de ser Flash, pero ahí está. ¡Ven aquí, carnal! ¡Ven aquí, muchachos! ¡Cambió un láser más poderoso! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Ya se viene lo bueno! ¡Se viene lo bueno, muchachos! ¡Aguardo! ¡Este aquí ya alcanzó el nivel Flash, muchachos! ¡Aquí ya alcanzó el nivel Flash! ¡Aguardo, aguardo, aguardo! ¡Que ahí viene lo bueno! ¡Ahí viene lo bueno! ¡Pon esta, muchacho, aquí! ¡Venga, venga! ¡Nos vamos a encerrar un poquito! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Casi me meto en el fuego! ¡Casi me meto en el fuego! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Dispárale! ¡Aguardo! ¡Ahí es que todavía está! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Se hace imbécil! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Protégete, cabrón! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya este nivel está poderoso, muchachos! ¡Este nivel ya está powers! ¡Ya está powers! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No te metas al fuego, cabrón! ¡Es que mete al fuego y valió todo! ¡Se está muriendo, muchachos! ¡Se está muriendo! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡No seas, cabrón! ¡Ay! ¡No seas, cabrón! ¡Es, cabrón, cabrón! ¡Ay, tu pinche madre! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah! eso dale 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 ya está ya está ya está muchacho que imbécil vete 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 el demonio maldita cochinada asquerosa oye se convierte en flash y empieza a romper hay líneas de tiempo y toda la onda ese carnal está demente, está loco está bien pinche zafado y este no es el final muchachos este no es el final a ver, que paso muchacho cuéntame, dime todo lo que sabes Masaru, Anako era compita, Kotetsu han venido por mi, gracias gracias, lo siento, me hicieron cosas me cambiaron, no podía luchar con ello no te preocupes muchacho, está bien descansa, descansa buen amigo ándale, parece que pequeño Kotetsu que apesar de sus esfuerzos por convertirse en arma del super mono de Cabin World maldito Cabin World como sonrío nada más de verte chingao lo pagarás ustedes dos no tienen las agallas hagamos una pequeña prueba de acuerdo vamos a ver si tienen lo que hace falta para asimilar esto vengan conmigo ok, pues vayamos no tenemos tiempo creo vámonos ahí está Steve ¿qué pasó? esto si es dejar que alguien alguien al margen no se preocupen yo cuidaré de Kotetsu hoy hablan muy pinche rápido muchachos hoy estuvo impresionante este muchachos ya pueden ver que estamos en la recta final y en el siguiente capitolito vamos a terminar este juego así es que quédense aquí muchachos que se va a poner bueno así que si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó de mi esfuerzo por matar a un jefe que rompía la barrera del sonido de la luz todo este está impresionante así que muchachos nos veremos mañana con otro videito y en unos días continuamos con lo que parece ser el final de esta serie así que quédense aquí muchachos yo soy Chad cuídense mucho que tengan muy bonito lunes nos vemos bye